El Ministerio Cubano de Salud Pública ha confirmado su primer caso de la variante Ómicron de la COVID-19, detectada por primera vez en Sudáfrica y considerada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. El contagio se registró el pasado 28 de noviembre en un viajero procedente de Mozambique y que ejerce en el ámbito sanitario, según ha informado el Ministerio de Salud y recoge el portal de noticias Cuba Debate. Si bien un día antes de su llegada al país el individuo era asintomático, después presentó fiebre y dolor de garganta, tras lo que acudió a un centro sanitario para realizarse una prueba de coronavirus que resultó ser positiva. Por otro lado, se ha identificado a 18 personas que están siendo monitorizadas como posible contacto directo con este positivo, si bien por el momento no se ha informado de más casos que estén relacionados. Se trata del primer caso oficial de Ómicron en Cuba, que en las últimas semanas ha reducido de forma significativa el número de nuevos positivos en el país y ha reabierto las escuelas y reactivado el turismo internacional, tras un parón forzado de un año por la pandemia. El gobierno cubano incrementó este 4 de diciembre las medidas de vigilancia epidemiológica de viajeros internacionales para tratar de contener la variante Ómicron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.